Estamos ya con José Miguel Hidalgo para hablar de otro tema. Un tema que tiene que ver con la SUNEDU. La SUNEDU es este organismo que se supone que debería fiscalizar que la educación sea de buena calidad. Sabemos que no lo está haciendo, que cada vez recorta más sus funciones en ese sentido. Y además, resulta que hay algo que no recorta, los gastos. ¿Verdad, José Miguel? ¿Cómo estás, Sol? Muy buenas noches. Gastos y algunas excusas para comprar unos lujosos artículos de comunicación, por ejemplo. celulares bajo el argumento de fortalecimiento de las comunicaciones de la alta directiva. La alta directiva de la SUNEDU, para explicarle un poco a la gente, no está conformada por empleados de la SUNEDU, sino son representantes de otras instituciones, ¿verdad? Son los miembros del consejo directivo de SUNEDU, que se conforman por siete. Sin embargo, en la actualidad, hasta hoy, solamente hay cuatro. ¿Quiénes son? Andrés Gilberto Ramos Salas, quien estamos viendo en imágenes es el representante del Ministerio de Educación. Miguel Ángel Vallejo Flores, representante de los colegios profesionales. Y Manuel Castillo y Manuel Hernández, como representantes de las universidades nacionales. Hay que resaltar que Manuel Castillo es el actual superintendente de SUNEDU. ¿Qué ocurre con ellos? Bajo el argumento, necesitan ellos equipos telefónicos para fortalecer las comunicaciones entre ellos. Entre ellos, cuando solamente se ven cada vez que hay una reunión de consejo. No es diario, ni siquiera interdiario, solamente cuando llaman para solicitar algún tipo de avances en lo que está haciendo por su trabajo. Pero además, cualquier persona podría tener su teléfono propio. Lo deberían tener, porque además ellos son representantes de otras instituciones, donde evidentemente cuentan con celulares. Pero, ¿qué pasó? No, dijeron, tenemos que tenerlo allí. ¿Qué han pedido? ¿Qué cosa es lo que han pedido comprar? Ellos han pedido celulares, pero de alta gama. ¿Qué es lo que pidieron? Necesitamos siete celulares de un nivel de gama alta A y un celular de gama alta B. O sea, cualquier celular no les sirve para comunicarse. No, no. Ellos necesitan lo más alto porque son miembros del Consejo de SUNEDU. Y reitero... ¿Y qué celulares exactamente son? Yo creo que tienes un cuadro con los precios, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, cuando nos damos cuenta, en ese documento ellos solicitan la compra. Ahí está, gama A. Necesitan celulares de muy alto nivel y además siete, porque ellos son siete, como te había mencionado. Pero además piden uno más de gama B. Cuando nos enteramos, ¿qué celulares están pidiendo para ese nivel de comunicación? Porque a uno lo bajan a gama B y ya después me cuentan. Y nos damos cuenta que ellos solicitan, ok, que el mercado empiece a disponer cuáles podrían ser los modelos. Y nos damos cuenta que absolutamente todos los que intentan participar dan proformas de Galaxy S Fold 5, es el celular que ellos están pidiendo, y un iPhone 15 Pro. Ese es el celular que se dobla, ¿no? Exacto. Son unos celulares... ¿Tienen bolsillos chiquitos los señores? Unas imágenes... Parece que tuvieran bolsillos grandes. Hasta películas lo graban con esos celulares, imagínate. Pero nos llama la atención por qué piden exactamente de esas marcas. Quieren el último nivel del Samsung y el mejor nivel del iPhone. El Pro. El Pro. iPhone 15 Pro. Agrega del Pro. No hay más adelante que eso. Es el 15 y es el Pro. Exactamente. Y creo que nos llama la atención específicamente los modelos que ellos solicitan. Esos detalles técnicos también son importantes. Cámara de 50 megapíxeles. Cámara de 48 megapíxeles. Pueden grabar películas, películas profesionales con ese tipo de celulares. Importantísimo para ser miembro del Consejo Directivo de las UNED. Es otro de los celulares que eligen también los gamers, los que les encanta hacer videojuegos, los que juegan mucho y pasan tiempo en el celular jugando en red, también utilizan ese tipo de celulares. ¿Y cuánto cuestan estos celulares? Cuando nos hemos puesto a verificar el costo, nos damos cuenta, por ejemplo, de este modelo de celular. Este es el modelo Galaxy Z Fold 5, que tiene las características y mira, se dobla. Puedes diseñar, diseño gráfico, doble pantalla, puede volverse como un librito, por ejemplo. Todas las características que podría solicitar, por ejemplo, cualquier director de cine o alguien que se dedica 100% al diseño. Cualquier persona que lo necesite en todo caso y lo pueda pagar, lo puede tener. Pero la pregunta es, ¿cuánto costaba este celular? Cuando nosotros verificamos, ellos hacen un pedido en total. ¿Cuál es lo que ellos iban a verificar? El precio menor por los ocho celulares. En total, porque eran siete de un modelo, más un modelo en total, gana la licitación de Falcon System SAC por 73.724 soles. Te repito. ¿Son siete celulares? Son siete de un modelo y uno el iPhone. Ocho. Ocho en total. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando revisamos el precio unitario, esa es la orden de compra, lo que estamos viendo en imagen. Mira, el precio unitario por cada celular es 9.215 soles. ¿Y ese es el precio normal? No. Simplemente, ¿qué es lo que hicimos? Verificamos por internet. Allí está el costo. A esa es la orden de compra y la vía de internamiento. El total, 73.724.20 soles por todos los ocho celulares. Pero si iban a la tienda de Samsung o a la tienda de Apple, ¿no lo podían conseguir más barato? Solo lo buscamos por internet. Así de sencillo. Y encontramos, estos son los precios. Por ejemplo, en el iPhone lo encontramos en precio casi de 7.000, en promoción está 6.499 y ¿cuál es la diferencia? 30% más caro lo que compran. Y ellos lo compran a 9.200. Exactamente. Y en el caso del Galaxy Fold, ¿en precio? De alguna manera, en precio-oferta está 5.449, lo que encontramos por internet. El mismo modelo, las mismas características. Ellos compran 9.215. Una diferencia de 40% más caro. ¿Y eso quién lo paga? Nosotros con nuestros impuestos y Sunedu con una solicitud de compra. ¿Qué es lo que hemos verificado, Sol? Ni siquiera los están utilizando por completo. Los tienen guardados. Eso es lo que nos han dicho. Están guardados porque no los están utilizando por completo. Primero que hay solo cuatro miembros del Consejo. Entonces, los otros celulares los tienen en una cajita. Pero entonces, ¿quién ha decidido esta compra? Porque si no los están usando, ellos van a poder decir, oiga, yo no tengo nada que ver con eso. Ni siquiera tengo el teléfono. Pero alguien decidió comprarlos y alguien decidió guardarlos. ¿Ya sabemos quién es? Sí. Lo que hemos confirmado es que solamente cuatro de esos celulares los están utilizando los miembros del Consejo. Como los otros todavía no están allí, los tienen guardados. La pregunta es, entonces, ¿cuál era la finalidad de la compra? ¿Cuál era la urgencia de la compra para este tipo de adquisición? Bueno. Un detallito más. Verificamos el mismo modelo, con otra marca, con cualquier otra. ¿Sabes con cuánto lo encontramos? 615% más barato de lo que compraron. Imagínate. Con las mismas características. Otro modelo, otro modelo. Otra marca, simplemente. Nos tenemos que ir ahí. Bueno, yo creo que ya con lo que has dicho es suficiente como para asombrarse y como para que alguien investigue algo. Bueno, ojalá que alguien investigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!